Hola, a partir del primer semestre de 2018 se vincula a nuestra institución una nueva integrante. Ella es Chaira, mi perra guía, y a partir del próximo semestre estaremos juntos en las clases normales de la universidad, en el campus, en la plazoleta. Es importante que tengamos en cuenta como comunidad algunas recomendaciones para que Chaira pueda cumplir su labor de manera adecuada. Primero, cuando Jefferson se encuentre caminando en el campus en compañía de su perra es importante que no la llamemos, no intentemos acariciarla ni saludarla. Cuando la perrita está trabajando, ella usa un arnés, que es una varilla que tiene un letrero que dice, no me consientas, estoy trabajando. Está cumpliendo con su labor de protección, cuidado y apoyo a la persona con discapacidad visual. De manera que al intentar hacer contacto con ella, como es un perro, claramente va a responder amistosamente al saludo, pero eso hace que ella se desconcentre y pueda tener un accidente, tanto ella como Jefferson. Si Jefferson solicita ayuda, por favor no tomen ni el arnés, ni la travilla o la correa de la perrita. Eso nuevamente hace que ella se desconcentre porque ella a través de la mano de Jefferson y este arnés recibe las instrucciones para saber qué debe hacer. Jefferson podrá indicarles que se hagan adelante de él y él le dará la instrucción a la perrita para que lo siga. Por otro lado, él podrá pedirles prestado su hombro o su codo de donde se tomará y llevará a su perrita en el lado izquierdo. De manera que cuando le vayamos a dar alguna ayuda, por favor, hagámoslo por el lado derecho. Por otro lado, cuando estemos en el salón y si comparten alguna clase con el estudiante o si estamos en el bus, deben tener presente que la perrita está adiestrada para no deambular de manera independiente por el espacio donde se encuentre. Ella se ubica en la parte inferior de Jefferson, puede ser debajo de su puesto o al lado. En esa posición, ella está en posición de descanso, por lo cual es importante que no intentemos tocarla, consentirla o darle ningún tipo de alimento porque esto puede afectar su salud y puede alterar la dinámica de funcionamiento de ellos en el campus. No obstante, cuando ella no tiene el arnés puesto, ella es una mascota, es una perrita como cualquier otra que puede haber. Y en esas ocasiones, previo consentimiento y autorización de Jefferson, podremos acariciarla, acercarnos a ella y pues actuar de manera un poco más espontánea que cuando ella está trabajando. La salud y la seguridad de Jefferson depende de todos. De manera que ahora que se vincula Shaira a la dinámica y a la cotidianidad de nuestra institución, contamos con el apoyo de todos ustedes para que, como ha venido siendo durante este año que ya viene con nosotros, Jefferson pueda seguir gozando y disfrutando de todas las instalaciones de nuestra institución.